¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy os traigo una información muy importante para vosotros, ya que sois la gran mayoría de nuestros suscriptores propietarios de perros, o lo vais a ser. Entonces, esta información, si vives en España, te interesa, ya que vienen multas muy importantes con la nueva ley de protección y bienestar animal. Así que quédate en el vídeo, pero antes de todo, suscríbete para tener más vídeos de estos que os voy a ir haciendo para que tengáis la máxima información en el momento indicado. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos. Hoy os voy a dar, como he dicho previamente, una información muy valiosa para que sepáis cuáles son las nuevas leyes o una de ellas que van a sacar en la nueva ley de protección y bienestar animal. Es muy importante que escuchéis muy bien, porque son leyes que van a poner, están muy cerca ya de aprobar toda esta nueva ley de protección y bienestar animal, que seguramente va a salir a finales de año. Entonces, os voy a leer varias de ellas, ¿vale? Que a mí me han impactado más que nada por el tipo de multa, la cantidad de dinero que es la multa que vais a recibir. Si no hacéis lo que hoy ellos os dicen con vuestros perros. Y vamos allá, vamos a hablar un poquito, pues, de lo primero que he estado leyendo en las noticias. Es que con la nueva ley presentada, si poses una perra y está, queda embarazada de manera accidental, tendrás una multa de hasta 10.000 euros. Si, como la mayoría de los ciudadanos no figuráis en el registro de criadores de animales de compañía, todos los que se os quedara la perra embarazada por error y no la hicierais abortar, podéis recibir una multa como máximo de 10.000 euros. Las multas normalmente van a ir de 500 euros, se está diciendo, hasta 10.000. Si tu perra se queda embarazada, ¿qué cantidad es? No se puede saber todavía, pero irá en una horquilla de entre 500 y 10.000 euros. ¿Qué opciones te dan ellos? Si te ocurriera hacerla abortar lo antes posible. Si tiras hacia delante el embarazo y se enteran o alguien te denuncia, yo que sé, tu vecino o cualquier persona, podrías tener serios problemas porque las multas son muy grandes. La nueva ley sancionará con una multa por una infracción leve de entre 500 y hasta 10.000 euros al titular de una perra que quede embarazada. Algo que podía suceder de manera accidental, como os he dicho anteriormente, por ejemplo, tras escarparse, ya que el anteproyecto recoge la obligatoriedad de esterilizar a todas las mascotas. Con lo cual, tu primera función con tu perra es esterilizar. Si no la esterilizas y sucede que en este caso tienes una hembra, a los machos no dicen nada, pero si tienes una hembra y se queda embarazada y giras hacia delante el embarazo, te pueden llegar a multar. ¿De acuerdo? La prohibición de cría afectará a todos los particulares, ¿vale? A excepción de los que se den de alta en el llamado registro de criadores de animales de compañía. Yo de momento soy criador legal, tengo un núcleo zoológico, declaro Hacienda, ETC, pero todavía a mí nadie me ha informado de dónde yo me tengo que registrar. Si es un registro aparte, si esto lo llevará, por ejemplo, en el caso de que yo vivo aquí en Cataluña, la Generalitat, si esto será a nivel estatal, ¿vale? Todavía no tengo esa información. Yo sí que es verdad que yo soy socio de la canina catalana aquí en Cataluña y luego todos los registros de los pedigrees lo llevamos a la Real Sociedad Canina de España a través de la canina catalana. Pero no sé si es un registro aparte que nos van a hacer hacer y, bueno, pues cuando nos informen os lo diré aquí de que ya nos están pidiendo registrar y os enseñaré cómo se hace también, ¿vale? Pero que os sepáis todos los particulares que os quede la perra embarazada con la nueva ley cuando salga en vigor será una multa de 500 a 10.000 euros si no la hacéis abortar, ¿vale? Ya que dicen que la obligación vuestra es tenerlos todos esterilizados, con lo cual si os sucede es porque te has descuidado, no has estado atento y lo que quieren impedir con eso es que nazcan camadas las cuales esos cachorros no se sepan dónde van ni cómo acaban y así evitar el abandono y que no hayan tantos perros en las perrelas. Eso es según lo que ellos dicen del porqué lo hacen, ¿vale? Después, la nueva normativa también detalla que si era un incidente, el caso de ocurrir más de dos veces en una infracción leve, que en este caso es la que estamos hablando, pues si sucede por primera vez, te sucede, pues entonces será una falta leve de 500 a 10.000 euros, pues si vuelve a ocurrir, ¿vale? Esta pasará a considerarse grave, con sanciones previstas de 10.001 euros a 50.000 euros. Ya veis que si os sucede más de una vez, ya las cuantías son muy superiores a la primera punta. Por otro lado, dentro de las obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía, se expone la obligación de identificar mediante chip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de gato. O sea, esto no solamente va a ir con los perros, sino también va a ir con los gatos, todo tipo de animal. En principio, también hablan de que no puedes tener los perros o los animales de mascota que se consideren sin vigilar, ¿vale? Durante muchas horas, ¿vale? En el artículo 27, las prohibiciones específicas respecto a los animales de compañía, en el apartado E de este artículo, donde se prohíbe expresamente mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, ajoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos, de lo que deduce que no tener el perro dentro del domicilio al menos durante unas horas al día, independientemente de las dimensiones del patio y de sus instalaciones, podría considerarse una infracción leve, según recoge el régimen sancionado del texto. Las multas serán también de entre 500 euros hasta 10.000 euros. O sea, si tú tienes una casa y tienes 1.000 metros cuadrados, vamos a poner, de terreno, y les pones mucha agua, le pones mucha comida, porque te vas el fin de semana afuera, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Puede venir alguien a supervisarlo, pero no puede estar las 24 horas en el patio, tiene que estar dentro de casa. No puedes coger y decir, oye, me voy el fin de semana y lo dejo allí dos días. No, no, es que ni un día, ni 24 horas puedes dejar a tu mascota sin ningún tipo de supervisión y que encima esté a la intemperie. Es que tengo un amigo, tengo una amiga, tengo mi familiar que va a ir a verlo y tal y cual. Ya, no sirve. Tienes a un vecino que dice que el perro está ahí 24 horas en el patio, aunque vaya tu prima, tu hermano o tu mejor amigo, y la muta te cae igual, porque el perro está en el exterior y da igual los metros cuadrados como dicen, ¿vale? Entonces, mirar bien el tema de las mutas, que las mutas son serias, no son cuatro duros, y vienen muy fuertes estas leyes y una de ellas que realmente me ha impresionado dentro de todas estas leyes que están haciendo es que hay más sanciones de 10.000 euros en la ley animalista, y es que ejercer la mendicidad con perros, ¿vale? Típico babagunto que está con su perro en la calle, también será una multa, también será una multa. Eso para mí también es algo incongruente, ya que es una persona que lo tiene de hecho, que no tendrá dinero para pagar las multas. Entonces, seguramente ese perro estará bien cuidado, ¿vale? Estará bien alimentado. ¿Por qué estará bien alimentado? Porque es su único compañero, es su amigo, es su fiel compañero, ¿vale? Yo, realmente, muchos perros que he visto en la calle que están mendigando con su dueño, están bien cuidados. Aquí yo veo que está bien para los que utilizan el perro para mendigar y dar más pena, ¿vale? Porque el perro, a lo mejor tú lo ves y dices, joder, el perro está en unas condiciones que no son normales. No hay ninguna supervisión veterinaria, no hay nada tampoco. Y este perro está en unas circunstancias que no debería estar. Eso yo lo veo correcto, que no dejen mendigar para dar pena con perros que están en malos estados, ¿vale? Pero una persona que no tiene a nadie, no tiene dónde vivir, y que su único fiel amigo y su, bueno, su no soledad se lleva a que ese fiel amigo lo tenga día a día, ¿no? Con el único servido con el cual puede estar el día a día y que le puede ser más ameno ya toda la situación que está pasando, ¿no? Una cosa es valerse de un animal descuidado y ponerlo como motivo de lástima y otro tenerlo a su lado como único compañero de vida y penas y fatigas compartidas. Sobre el tema de las multas, yo quiero que dejéis aquí abajo vuestra opinión. Yo creo que pueden ser demasiado altas, ¿vale? Pero está claro que lo que quieren es erradicar todo este tipo de situaciones, ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo. Dejad aquí abajo un comentario, dale un fuerte like para que mucha gente pueda ver este vídeo y sea recomendado por YouTube. Suscribiros al canal para más vídeos como estos que voy a hacer y os voy a ir informando de cuando van sucediendo estas nuevas leyes. Y nada, por favor, paz y amor. Hasta luego, amigos.